hola amigos como les va pues les quiero enseñar esto que es muy muy especial es un closet vestidor para muñecas viene con la marca our generation o nuestra generación y está muy bonito es en madera y este y viene aquí como con un vestido este viene con una parte para colgar viene con unas requisitas 12 estas que son así como más bien como ya como cajoncitos como una cómoda esta y esta otra pero lo más especial que tengo es que tenía esta set de ropita que se le agregue lo más difícil de conseguir es la ropita para muñecas y más si es de pronto ropita vintage entonces este es para muñequitas así como 50 centímetros de alto este es como un camisón este es muy antiguo esta también este es un trajecito no sé como de para barbie así como de fantasía como de angelito esto esto es como les digo ya es ropita vintage este es para barbie aquí tenemos toallitas tenemos una mascada todo esto es lo más difícil de conseguir con los mayoncitos este viene suelto este si bien el par estas son unas mediecitas este son unos legis no digamos unos legis y aquí tenemos varias ropita tenemos aquí los pantalones tenemos una blusita este suetercito como ven es así como tipo antiguo no esta camisita de tirantes un pantalón otro pantalón otro pantalón un suetercito tejido vamos a ver una faldita otro vestidito todo esto es lo más difícil de conseguir que más tengo por aquí un suetercito y estos son así como como leotardos no es uno y es otro como el amarillo unos pantalón unos pantalón unos pantalón y está muy curioso es pura ropa chiquita así como el traje de baño en todo la ropita interior un chalequito de mezclilla esto que es como una mini otro shortcito otros choninos esto no sé que sea un bermudita otra faldita y otro traje de baño para los niños esto es fascinante ahí está y se van ahí incluidas se va una señora vaca bueno ahí la ponemos y se va esta abuelita esta niña abuelita está muy bonita entonces pues hazme cualquier pregunta al respecto ah mira se va esta pequeñita también esa peli roja hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes es grandecito si me preguntas la medida mide 51 de alto así como está extendido por un metro de ancho por 12 de fondo así como está ya cerrado como maletita te mide 50 de alto 50 de ancho por 23 de fondo y pues lo puede llevar la niña y acomodar en cualquier lado que quiera y yo creo que está muy padre es un juguete didáctico que les encanta les encanta a las niñas este hay mucho lugar donde acomodar muñequitas donde acomodar ropita y este hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes y 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 Gracias.